Hola Pablo, muchas gracias por tu pregunta. Es una pregunta importante cuando hablas de las instituciones emblemáticas del norte global, porque de hecho hoy las universidades están por todo lado, o sea, fue lo que llamo un localismo globalizado, o sea, la forma moderna de universidad, que de hecho no empezó en Europa, pero se desarrolló bastante en Europa, después se pasó a otros continentes, y hoy ese modelo de pensamiento erudito, académico, con privilegio social, político y cultural, y también científico, que está dentro de las universidades, es un modelo que es casi, digamos, global. Sí, yo pienso que las universidades, precisamente porque tienen el monopolio, por así decirlo, casi el monopolio de la producción de conocimiento científico, académico, respetado, prestigiado, que tiene casi el monopolio del rigor y de la validez, de todas maneras que los conocimientos populares, urbanos, rurales, de indígenas, de campesinos, de mujeres, de los movimientos sociales, religiosos, no son considerados como conocimientos válidos, y por eso la universidad acabó por confundir el conocimiento científico como si fuera todo el conocimiento, y ese que es el problema de la universidad. La universidad tiene que aprender que hay otros conocimientos y tiene que abrirse a esos otros conocimientos, a eso llamamos la ecología de saberes. Es necesario que la universidad traiga para dentro de sí misma, a través de medios que algunas universidades ya están realizando, pero mucho más, conocimientos no académicos, y esos sus titulares, los líderes y activistas de movimientos urbanos, de movimientos indígenas y de campesinos, de médicos tradicionales, de otras formas de sabiduría, por veces oral, de gente que ni mismo sabe escribir, pero tiene una sabiduría de vida muy fuerte de sus cosmovisiones. Entonces, la universidad tiene que abrirse a ese conocimiento, pero es una revolución, porque la universidad como está, no es capaz de reconocer estos otros conocimientos.